Hola madridistas, estamos aquí en una nueva edición de Ask the Players y vamos a contestar vuestras preguntas. Empezamos. Voy a empezar por los aficionados. ¿Cómo piensas que puede afectar o percutir en tu carrera dar el salto a un club como el Real Madrid? ¿Es más ilusionante esto o jugar con la selección? A ver, yo creo que jugar para el Real Madrid ahora mismo es el sueño de muchas niñas. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad y sobre todo es un gran orgullo formar parte de un club tan histórico. A ver, a mí me preguntan que por qué eres tan buena. Bueno, al final es trabajo y constancia. Tú misma no sabes que cada jugadora intentamos ser lo mejor posible cada día y yo creo que tenemos valores cada una de ser diferentes o diferenciales y bueno, yo creo que cada día puedo mejorar más y puedo ser mejor. Así que creo que ninguna tenemos que tener techo. ¿Cómo te sientes al ser parte del primer equipo oficial del Real Madrid? Saludos desde Argentina. Saludos desde Argentina. Yo creo que es sobre todo una responsabilidad, ¿no? Porque ahora mismo tenemos muchos focos encima, sobre todo vamos a ser el ejemplo de muchas niñas, de muchas mujeres que han querido estar aquí antes que nosotras y que van a querer estar en un futuro. Entonces para nosotras tiene que ser un orgullo y tiene que ser, pues eso, tenemos que ser capaces de marcar un poco la historia en este club y de empezar el camino para llenarlo para todas las que vengas después. Yo pensaba que lo ibas a decir con acento argentino. No, che, no. Igual quedo en ridículo, ¿sabes? ¿Qué diferencia has notado entre la liga inglesa y la liga Iberdrola? A ver, yo estuve en Inglaterra hace cuatro o cinco años y me pareció una liga superfísica, ¿no? Sí que es verdad que había muchos menos equipos, al final eso hace que el nivel sea mucho más alto porque garantizas que estén las mejores jugadoras. Pero yo creo que aquí en España somos mucho más técnicas y que la evolución que estamos teniendo es mucho mayor que allí, ¿no? Que sí que es verdad que nos llevan años de diferencia porque ellas después del Mundial de Canadá dieron un salto de calidad al que a terceras, pero que nosotras estamos en una buena línea y cada vez estamos más cerca de ellas. Estuviste con alguien más, ¿no? Con Vicky y Natz, Natalia. A ver, aquí me preguntan que cómo empezó tu pasión por el fútbol. Pues desde muy pequeñita porque mi padre es superfutbolero y mi hermano me saca seis años y siempre se iba con los amigos a jugar y pues lo típico que los hermanos pequeños queremos ir con el hermano mayor. Y me juntaba con ellos, con los amigos, y empezábamos a jugar y desde pequeña siempre mi padre me ha dicho que parecía que había nacido con un balón. O sea que desde cría. ¿Cómo fueron vuestros primeros días como jugadoras del Real Madrid? Pues para mí, personalmente, superespeciales, ¿no? Porque al final es la primera vez que te juntas con un equipo nuevo, con jugadoras y compañeras que vas a compartir vestuario nuevas. Ese momento es superilusionante, superbonito, porque empiezas a formar, entre comillas, una familia, ¿no? Que va a ser tu casa durante los años que estés aquí y que nos tenemos que acoplar de la mejor manera posible. Entonces, yo ver las caras de ilusión de la gente, venir con todas las ganas del mundo, creo que fue superbonito y sobre todo lo está siendo, ¿no? Toda la adaptación está siendo muy bonita. Sí, la verdad es que lo comparto contigo porque está siendo una cosa. Y eso que hemos vivido cosas y hemos estado en clubes, pero creo que lo que estamos viviendo aquí no se ha visto en... No, yo creo que hemos dado un salto muy bonito, sobre todo. Importante y bonito. Muy bueno para el fútbol. ¿Qué tal la mudanza a Madrid? ¿Ha sido difícil adaptarse en una nueva ciudad? Yo creo que la adaptación es buena. Al final es una ciudad muy cómoda, que nos conocemos entre todas. Cualquier cosa que necesitemos la tenemos y el club sobre todo está dando muchas facilidades. Así que muy bien. ¿Qué le dirías a vuestro yo de hace 10 años? Es que, claro, yo hace 10 años jugaba en Zaragoza y para mí éramos un grupo de amigas que teníamos la suerte de jugar en primera edición de aquel entonces, los campos y cómo eran los equipos. Y más, pues Zaragoza que es un equipo modesto, ¿no? Y le diría que, jolín, entonces yo tenía muchos sueños como cualquier jugadora y que trabajando y siendo constante puedes llegar al primer equipo del Real Madrid a debutar con la española y que si quien la pusies la consigues. ¿Cuál fue vuestra primera impresión al ver la ciudad del Real Madrid y sus instalaciones? Pues yo cuando la vi pensé que estaba en una ciudad totalmente diferente, que no estaba en Madrid, ¿no? Entras aquí y es tan grande que de un lado a otro casi tienes que ir en coche. Es todo muy nuevo, los campos son una pasada. Y yo creo que este salto de calidad va a ser muy importante para nosotras, obviamente, como jugadoras, pero para el fútbol femenino en general, ¿no? Y que tengamos estas instalaciones, que estemos tan bien cuidadas. Creo que sentirnos profesionales en ese sentido es algo que nosotras como jugadoras agradecemos un montón. Es que a mí lo que más me impresiona es en plan que está como todo súper bien cuidado y súper elegante. Sí, llegamos aquí a las 8 de la mañana y ahí están cuidando el césped y nos vamos a las 8 de la tarde y todavía siguen ahí. Eso es, o sea, es una pasada. Y para mí eso es primordial porque también cuidan muy bien a los trabajadores. ¿Cuál es tu posición favorita del campo para jugar? ¿Y en la que crees que puedes demostrar tu máximo condición? A ver, a mí me gusta mucho tener recorrido en banda, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la posición ideal es el lateral, en ese caso porque puedo subir, puedo bajar, me puedo comunicar con la extremo para meterme por dentro, cualquier caso, si me entiendo bien con la extremo, lateral es una posición perfecta, ¿no? Y más si juego contigo ahí en banda. Pero extremo también me gusta, obviamente. Durante toda mi carrera he jugado muchas veces ahí, pero me vuelvo a decir, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que a mí lo que me gusta es jugar, que me da igual la posición que sea, que yo lo que quiero es estar ahí dentro del campo. Eso creo que coincidimos con las jugadoras. Al final lo que te gusta como jugador es jugar. Por aquí me preguntan si tienes algún tipo de ritual antes de jugar un partido. Pues sí que soy un poco maniática, eso sí que es verdad. Yo soy de Zaragoza y tengo la pilarica, pues, por las nubes, ¿no? Entonces llevo la espinillera derecha, la pilarica grabada, sí. La estampita, ah, qué guay. Y siempre la beso antes de salir y la cinta del pilar también la beso, la cinta del pilar antes de salir al campo y la espinillera cuando me la pongo. ¿Pero lo decimos? Sí. Así vamos a decir un, dos, tres. Vale, sí, yo, uno. Un, dos, tres y a la Madrid. Venga. Un, dos, tres. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!